Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Daniel González, estoy a cargo de la cocina de Pondamayora y el día de hoy vamos a preparar una entrada muy sencilla que pueden preparar en casa, que pueden preparar para los amigos, muy fresca, con los tiones de Baja California y con ingredientes que pueden conseguir muy fácil en un centro de producción. Estamos utilizando limón amarillo o eureka, tenemos semilla de cilantro que la vamos a utilizar para reprisar, chile guajillo para darle un poco de picor, ajo y jengibre. Lo que vamos a hacer es un tipo ceviche, pero sin sacar la ilusión de su concha, con estos ingredientes. Para arrancar nuestra preparación, si necesitamos utilizar un poco de fuego, vamos a añadir en nuestro sartén un poco de aceite de oliva. En esta casa estamos utilizando aceite mexicano, me gusta utilizar aceite de oliva por el sabor de la corta. Muchas personas no lo recomiendan caliente, yo sí lo utilizo. Voy a añadir el ajo del frío del aceite, esta es una forma que las mayoras utilizan para sofrir los ingredientes. Dicen que va soltando todo el sabor si añades el ajo desde frío. Vamos a cuidar mucho nuestra temperatura, para que el aceite no llegue a punto de humo y no se queme. Y lo que queremos es que obtenga un dorado, si se queme nuestro ajo y que se queme nuestro aceite, es por eso que debemos cuidar nuestra temperatura y que el ajo quede crunchy. Está picado finamente, por lo tanto va a dorar muy rápido. Esta preparación ha sido de ingredientes que hemos ido probando en los días que hacemos. Y justo nos damos cuenta que el maíz es como el rael, que utilizan mucho aliquibre, que utilizan mucho el ajo, que utilizan mucho los sínticos con el limón amarillo. Y esta idea sale de eso, ¿no? De hecho, lo llevamos como ceviche alejero, porque es una receta que ha salido de viejes que hemos ido teniendo y de los sabores que hemos probado. Si quieren acercarse un poquito, la van a querer. Como se va viendo, lástima que no podemos compartirle los aromas, pero empieza a oler muy bien. Como pueden ver, ya comienza a cambiar de color. Estamos viendo de color más café, pues es la semilla de cilantro, pero el ajo y el ajo y el ajo también están maniendo el dorado que queremos. Le voy a empezar a bajar el fondo más. Yo creo que en minuto y medio nuestra preparación está listo. Y al final voy a añadir nuestro chile guajillo. Como verán, está picado finamente. El chile guajillo realmente no es un chile excesivamente picante. Entonces, lo queremos solamente para dar un poquito de color y sabor. Y que igual quede con esa textura. ¿Listo? Vamos para acá, síguenos. Bueno, ya tenemos nuestro aceite preparado. Como pueden ver, está dorado, no está quemado. El chile igual. Nuestro aceite tomó un color rojizo. Eso indica que nuestra preparación está lista. Igual, el ajo está perfectamente dorado. No está quemado, no va a amargar. ¿Qué voy a hacer? Lo voy a pasar a un plato. Para que vaya tomando un poco de temperatura. Y siquiera no esté caliente, es momento de servirle a nuestros sustancias. Vamos a ir preparando ahora nuestras sustancias. Ya los tengo abiertos para que no estemos batallando un poquito con ellos. Como pueden ver, pues, son sustancias limpios, frescos. Vienen desde Baja California. Voy a ir cortando nuestras decoraciones. Y algo que me gusta mucho es este limón amarillo. Lo voy a cortar a la mitad. Y lo voy a poner directamente a la plancha para que se vaya quemando un poquito, caramelizando con los azúcares que tiene. Y cambia. Entonces vamos a utilizar el limón fresco, pero también el limón tatemado. Para que estén estos azúcares quemaditos. Y se vuelve como agrígulce con los azúcares que tiene y con las ideas que tiene este limón. Por otra parte voy a añadiendole a nuestros sustancias. Y un poquito de limón. Y un poquito de limón. Y voy a ir cortando nuestro pepino de sandía. Este pepino son miniaturas. Y, bueno, se llama pepino de sandía por el tamaño y por la forma que se llama. Y, bueno, se llama pepino de sandía por la mitad. Y, bueno, se llama pepino de sandía. Perfecto. ¿Qué pasa esta taza? cómo vamos a hacer hervir en un tazón con hielo para que se mantenga frío y vamos a ir poniendo nuestras sustancias vamos a agarrar de nuestro aceite con agua, fibra y chilito realmente no es una preparación picante vamos a poner unos pepinitos para darle color y especialmente para este tipo de platillos me gusta utilizar el cilantro fresco también pueden utilizar cilantro criollo que es un tipo de cilantro silvestre que también le aporta muy buenas notas a los platos que utiliza bueno, hemos terminado y ahora me gustaría retar a Pepe Salinas del balcón del Zócalo a que prepare un platillo de pesca sustentable en su restaurante y nos lo lea a conocer al público para aprender un poquito más de los productos que tenemos en México gracias 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 y y y y y y y Gracias por ver el video.